Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Es Noticia Mundo. En esta entrega tendremos un excelente resumen de la reunión de Donald Trump y Kim Jong-un, un encuentro que se concretó finalmente el pasado 12 de junio, tras un año de amenazas mutuas que incluyeron ataques personales entre estos líderes políticos que han sido, sin duda, el centro de atención internacional por largo tiempo. Hace un par de semanas, el presidente estadounidense incluso dijo que la cita estaba cancelada. Soy Alejandro Ramírez, acompáñenme en nuestro resumen semanal con las noticias más destacadas. La cumbre de Singapur, una reunión privada de unos 45 minutos, finalizó con la firma de un acuerdo que busca lograr la desnuclearización de la península coreana. Fiel a su estilo, Trump usó objetivos subjetivos y calificó el breve encuentro con el líder norcoreano como una buena relación. El mandatario es el primer presidente de Estados Unidos en reconocer el gobierno de la dinastía de Kim. Un momento inédito en la historia. Promesas que incluso llegaron antes de lo esperado por parte del líder norcoreano abrieron este primer paso del encuentro no registrado de un presidente estadounidense en ejercicio con un líder de Corea del Norte. He decidido dejar el pasado atrás y voy a firmar un documento histórico. El mundo va a ver un gran cambio. El presidente Kim tiene ante él una oportunidad como ninguna otra para ser recordado como el líder que llevó a su pueblo a una gloriosa nueva era de prosperidad y seguridad. Así quedó plasmado para la historia el resultado de este que ha sido definido como un primer paso tanto por expertos que apoyan como por quienes cuestionan el encuentro de ambos líderes. Si bien el documento firmado reitera la intención de desnuclearización total de la península coreana, no establece específicamente que el proceso sea irreversible o un mecanismo de verificación. Será verificado, será logrado a través de muchas personas allá y mientras desarrollamos cierto nivel de confianza. El secretario Pompeyo ha hecho un trabajo fantástico. Ni la administración Trump ni organismos internacionales como la ONU esperan menos de Pyongyang que la desnuclearización total de la península coreana. De ahí la trascendencia de lo que los próximos encuentros entre altos funcionarios de ambos países establezcan mecanismos de verificación y de no repetición. Esto es una completa desnuclearización de Corea del Norte y será verificada. Además de aparecer en igualdad de condiciones frente al presidente estadounidense, pese a su cuestionado récord de violaciones a los derechos humanos, Kim Jong-un se llevó una promesa de Donald Trump como contrapartida por su promesa de desnuclearización. Frenaremos los juegos de guerra, lo que nos ahorrará grandes sumas de dinero, a menos que veamos que las futuras negociaciones no marchan como deberían, pero ahorraremos mucho dinero. Además, creo que esto es muy provocador. Según el presidente estadounidense, el mundo no tendrá que esperar mucho tiempo para ver resultados concretos frente a la desnuclearización de la península coreana. De los misiles que están probando, el sitio va a ser destruido muy pronto. Al cierre de su encuentro con Kim Jong-un, el presidente Donald Trump aseguró que está dispuesto a invitar al líder de Corea del Norte a la Casa Blanca. Celia Mendoza, Voz de América, Singapur. Como veíamos, los líderes de Corea del Norte han sido acusados por décadas de provocar con armas nucleares de políticas represivas y de abusos de derechos humanos. Pero ese trascendental acercamiento de Kim Jong-un dio un giro a la historia, pues incluso el presidente Trump afirmó que tiene una imagen de Kim Jong-un muy diferente a la de sus antepasados. ¿Qué cree que él piensa de usted después de que partió? Creo que le agradé y me agrada a él a mí. Y entiendo el pasado y, ya sabes, nadie tiene que decirme, es un tipo rudo. Él tiene que ser un tipo rudo o ha sido una persona ruda. Pero nos llevamos muy bien. Él es inteligente, ama a su gente, ama a su país, quiere muchas cosas buenas y es por eso que está haciendo esto. Pero él los ha matado de hambre. ¿Ha sido brutal con ellos? ¿Él aún ama a su pueblo? Mira, él está haciendo lo que ha visto hacer, si lo miras. Pero realmente tengo que pasar hoy y ayer y hace un par de semanas, porque en realidad fue cuando todo comenzó. Una vez más, sin la retórica y sin las sanciones. Las sanciones eran muy importantes. Las sanciones continuarán hasta que veamos, ya sabes, que esto va a suceder. Entonces usted planteó el tema de derechos humanos en la mesa hoy y ¿cómo reaccionó él? Muy bien. Quiero decir, nosotros obviamente estuvimos hablando sobre la desnuclearización el 90% del tiempo, pero hablamos de muchas otras cosas, incluyendo derechos humanos. Obtener los restos de regreso fue un gran factor. De hecho, lo pusimos en el documento. Tenemos muchas buenas cosas en este documento que fue mucho más allá de lo que cualquiera pensaba que iba a pasar. Y aunque anunció que Estados Unidos suspendería lo que él llama juegos de guerra, el presidente Trump afirmó tras la cumbre que los militares estadounidenses se mantendrán en Corea del Sur, advirtiendo que Kim Jong-un sabe que habla en serio y que debido a esto el acuerdo se cumplirá en su totalidad. ¿Qué sucede con nuestras tropas? ¿Van a permanecer en Corea del Sur? Sí, se van a quedar. Ni siquiera discutimos eso. Eso no fue discutido. Vamos a terminar con los ejercicios militares que cuestan mucho dinero. Ya sabes dónde, porque creo que, en primer lugar, es muy provocativo y quiero hacerlo. Y creo que están muy contentos porque es muy provocativo. Pero costó una fortuna hacerlo. Y no haremos eso mientras negociemos de buena fe. ¿Qué llevó Kim a la mesa esta vez después de décadas de confrontación? Bueno, en realidad no creo que haya habido demasiadas confrontaciones. Antes de mí, no creo. Básicamente tenían una actitud silenciosa. Silencio. No querían hablar de eso y no puedes hacer eso. Y creo que la retórica inicial fue muy importante. Francamente, por mucho que odiara hacerlo y por mucho que algunas personas pensaran que estaba haciéndolo incorrecto, creo que sin eso no estaríamos aquí. También creo que realmente quiere hacer un trabajo, quiere hacer algo. ¿Pero por qué? Porque él sabe que hablamos en serio. No creo que sintiera eso en el pasado. Creo que antes eran personas diferentes. No funcionó. Pero él sabe que sabemos hacer negocios. Tenemos que hacer negocios y haremos negocios. Vamos a bajar el tono político de esta reunión con imágenes más triviales. Se trata de los dobles del presidente Trump y el líder norcoreano Kim, quienes se pasearon en Singapur previo al encuentro entre los verdaderos jefes. Su significativo, parecido a los reales, sorprendió a quienes los vieron no solo en persona, sino también en redes, quienes a primera vista podrían pensar que están frente a los hombres que pusieron todas las miradas en Singapur. Los dobles caminaron de la mano por varios sitios y posaron para fotografías de una manera bastante amistosa. El imitador Howard X, que llegó desde Hong Kong y cuyas imitaciones de Kim Jong-un le han dado la vuelta al mundo, se encontró con Dennis Allen, caracterizado como Donald Trump en Singapur, para entretener al público. Eso sí, los falsos Kim y Trump fueron advertidos a su llegada a la ciudad, que no tenían permitido acercarse al punto de encuentro de los verdaderos políticos. De verdad que sin una advertencia previa de que se trata de dobles al ver estas imágenes, podríamos pensar que Trump y Kim se llevaron de maravilla en Singapur. Es momento de una pausa y volvemos con las reacciones de diversos sectores, luego de esta reunión calificada como histórica. El optimismo global tras la cumbre de Singapur entre el presidente estadounidense y el líder de Corea del Norte tuvo repercusiones positivas incluso en los mercados internacionales. Un vocero de la presidencia surcoreana incluso afirmó que la cita rompió el último legado de la Guerra Fría. Esto es Noticia Mundo. Continuamos. Como resultado de lo bien que parece haber ido el encuentro en Singapur, diversas reacciones alrededor del mundo muestran el optimismo global. Veamos algunas de ellas. Los mercados globales y los precios del petróleo subieron este martes reflejando el moderado optimismo global que reina tras la cumbre estadounidense norcoreana. Las reacciones regionales al encuentro del presidente Donald Trump y el líder Kim Jong-un incluyeron declaraciones de un vocero de la presidencia surcoreana. El acuerdo de Sentosa del 12 de junio será registrado como un evento histórico que ayudó a romper el último legado restante de la Guerra Fría en la Tierra. Es una gran victoria tanto de Estados Unidos como de las dos Coreas. La Cancillería china resaltó los temas que a su juicio deben priorizarse. Esperamos que los líderes de ambos países dejen a un lado sus diferencias, superen sus dificultades y logren un consenso básico sobre la desnuclearización de la península y el establecimiento de un mecanismo de seguridad en la península. El canciller adjunto de Rusia, Sergei Ryabkov, dijo que su país está dispuesto a prestar su ayuda para la implementación del acuerdo, algo que el Organismo Internacional de Energía Atómica también ofreció. El gobierno francés, sin embargo, hizo hincapié en que el proceso hacia la desnuclearización de la península apenas comenzó. Es un primer paso y como nos recordó el G7, Corea del Norte debe cumplir con sus obligaciones internacionales y proceder a un completo, verificable e irreversible desmantelamiento de sus programas nucleares y balísticos. Eso es en lo que debe enfocarse la atención de la comunidad internacional. Y ello requerirá de paciencia y apoyo multilateral, indicó en un comunicado el vocero de la Organización de las Naciones Unidas, Stefan Duharrick, haciéndose eco de la declaración del secretario general, Antonio Guterres. En el Capitolio estadounidense, la cumbre en Singapur dejó como resultado un mundo más seguro para unos, pero para otros, solo la firma de un documento que no compromete a Norcorea. Los puntos de vista difieren según la ideología política. El primer encuentro cara a cara entre un presidente en ejercicio y un líder norcoreano animó al Capitolio. Esto fue un paso en la dirección correcta y pienso que hoy el mundo es un poco más seguro de lo que era ayer. Los demócratas ven escollos a lo que describen como un acuerdo muy ambicioso por ambas partes que, no obstante, no establece agenda alguna y deja puntos clave indefinidos. Este es el acuerdo más débil que jamás haya visto salir de cualquier encuentro con Corea del Norte. Entonces, esperamos que la administración nos deje saber cuál es el camino hacia adelante y cuál es la estrategia. Para los demócratas, Kim Jong-un fue el más victorioso en el encuentro con el presidente Trump, sin tener que aceptar ningún férreo compromiso. Hemos legitimado un dictador brutal que ha hambreado a su pueblo. Si Estados Unidos no es capaz de conseguir concesiones concretas y duraderas de Corea del Norte, la cumbre sola será una victoria para Kim Jong-un y una derrota para el presidente Trump. Sin embargo, los republicanos insisten en que tienen una clara visión de los desafíos en adelante. Cualquiera que piense que vamos a arreglar más de 50 años de grandes desafíos aquí, en un solo encuentro, no está siendo realista. Esto no es fácil y no va a pasar de un día para otro. Legisladores de ambos partidos sostienen que la relación que consiguió Trump con Kim no cambia la pésima situación de los derechos humanos en Corea del Norte y que Estados Unidos no debería cancelar sus maniobras militares en Asia, como Trump sugirió, sin antes consultar con Corea del Sur y sus aliados en la región. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Australia se ofrece a ayudar en la verificación del proceso de desnuclearización de la península coreana. La oferta provino de la canciller Julie Bishop después de que, como vimos, el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente de Estados Unidos firmaran un acuerdo en el que Pyongyang se compromete a abandonar su carrera nuclear, entre otras cosas. Bishop agregó que se habían ofrecido porque tienen expertos en este tema que podrían ser de gran ayuda. Por su parte, la Organización Internacional de Energía Atómica se mostró dispuesta a continuar con los trabajos de verificación de la desmantelación de los programas nucleares de Kim Jong-un. Estados Unidos, por supuesto, también quiere formar parte del equipo que comprobaría si los acuerdos de la histórica cumbre se llevan a cabo. Ahora Japón prepara un encuentro entre el primer ministro nipón, Chin Suave, y el líder norcoreano, Kim Jong-un. Tokio se había mantenido al margen en los últimos meses de las negociaciones y diálogos con Corea del Norte, pero tras el histórico encuentro, Kim Jong-un y Donald Trump buscará ahora abordar directamente con Pyongyang el secuestro de japoneses por agentes norcoreanos entre los años 1970 y 1980. Hay dos posibles opciones donde se podría llevar a cabo el encuentro. La primera podría ser que el primer ministro japonés visite Pyongyang y la segunda sería que se encuentren en el Foro Económico Oriental que se realizará en Rusia del 11 al 13 de septiembre próximos. Dada las condiciones de esta negociación entre Corea del Norte y Estados Unidos, algunos expertos consideran que podría ser exitosa a pesar que podría tardar hasta décadas en concluirse. Stephen Norbert, director de la Sociedad Coreana y profesor adjunto de la Universidad de Columbia, señaló las dificultades del proceso y la importancia de una verificación que califica de compleja. El camino debe ser recorrido de la mano de Naciones Unidas, el Organismo Internacional de Energía Atómica, para que haya garantías del acuerdo. No, no podemos confiar por completo y es por eso que la insistencia del secretario de Estado de Estados Unidos y otros ha estado en una completa e irreversible desnuclearización y eso tiene que ser verificable, lo que significa que los inspectores deberían ingresar y verificar doblemente. El experto asegura que el potencial de esta transacción se basa más que nada en los negociadores. Tienes dos líderes que parecen ser altamente transaccionales, Donald Trump y Kim Jong-un. Ambos parecen estar buscando que esto marque un nuevo día. Aunque resalta que este acuerdo no es muy diferente a los anteriores, dice que en esta ocasión parece ir por un camino distinto, el cual puede resultar exitoso. El mundo entero tiene los ojos puestos en el acuerdo y muchos tratan de encontrar opciones para aportar al fin del conflicto entre estas dos potencias. Katherine Ronderos, directora de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad en Colombia, señala que este tema es también importante en América Latina. Aquí también tenemos bases militares de Estados Unidos porque tenemos uranio. Uranio es un material para crear bombas nucleares. El año pasado se firmó el tratado para el fin de las bombas nucleares en Naciones Unidas y queremos que todos los países, especialmente en Latinoamérica, ratifiquemos este tratado. Y además agrega que para la resolución del conflicto entre las dos naciones, Colombia podría ser tenida en cuenta como ejemplo de negociación en una lucha interna de más de 50 años que llegó a un feliz término. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. El fin de semana anterior se realizó la cumbre del grupo G7. De ella, el presidente Trump no salió tan complacido como lo hizo tras su visita a Singapur. Volvemos con estas y otras noticias tras una breve pausa. Parece ser que el presidente estadounidense es más un hombre de negocios que un político. La manera en que se mueve entre naciones a las que ve como competencia comercial más que como aliados globales es una muestra de ello. No todo fue miel sobre hojuelas en sus relaciones internacionales. Repasaremos el resultado de su paso por la cumbre del grupo G7, la reunión entre líderes de Alemania, Canadá, Francia, Japón, Italia y Reino Unido. ¿Qué pasa si el presidente Donald Trump atacó en su cuenta de Twitter a quienes ya no podemos seguir llamando sus aliados? A pesar de haber firmado el comunicado final, Trump retiró su apoyo al documento después de las declaraciones del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, durante una rueda de prensa. La decisión de Trump fue tomada mientras el mandatario iba en el avión presidencial y desde allí calificó deshonesto a Trudeau. Las tensiones entre las naciones más industrializadas del mundo aumentaron después de que la administración Trump impusiera fuertes aranceles al aluminio y el acero. Reino Unido, Italia, Japón, Alemania, Canadá y Francia ahora consideran más planes para instituir medidas de represalia contra Estados Unidos. Para no quedarnos con las ganas, veamos los suites del presidente Trump arremetiendo contra los países del G7. Lo sentimos, no podemos dejar que nuestros amigos o enemigos se aprovechen de nosotros en el comercio. Debemos poner primero al obrero americano. Alemania paga un 1% del PIB para la OTAN, mientras que nosotros pagamos el 4%. ¿Alguien cree que esto tiene sentido? El comercio justo ahora se llama comercio tonto si no es recíproco. De acuerdo con Canadá, que hacen casi 100 mil millones de dólares en el comercio con Estados Unidos, el mínimo es 17 mil millones. ¿Por qué debería yo como presidente permitir que los países continúen haciendo enormes superávits comerciales, mientras que nuestros agricultores, trabajadores y contribuyentes tienen un injusto y grande precio que pagar? 800 mil millones de déficit comercial. Y agréguenle eso que Estados Unidos paga cerca de todo el costo de la OTAN, la protección de muchos de esos países que no se estafan en el comercio. Tras la cumbre del G7 queda un largo camino por recorrer en el que las diferencias y tensiones son entre los líderes y no en los puntos de discusión. Esta es la perspectiva de algunos expertos. El comunicado que se generó como resultado del encuentro que tuvieron los mandatarios de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Japón, en un principio recibió el apoyo unánime del G7. Tras las declaraciones del primer ministro canadiense, el presidente Trump retiró su aprobación del contenido del documento. El catedrático de Asuntos Internacionales y Públicos, Andrea Búbula, de la Universidad de Colombia, en entrevista con la Voz de América, explicó que la tensión entre Estados Unidos y sus aliados podría acarrear un aumento de las tarifas aduaneras. El problema es que otros países pueden responder a los aranceles de Estados Unidos mediante represalias, por lo que también elevarán los aranceles a los productos estadounidenses. Algo que según su perspectiva es muy viable que pase y el intercambio entre los países podría reducirse. Ahora menos comercio va a reducir las posibilidades de producción, las posibilidades de consumo de los diferentes países, así que mucha gente va a perder. John J. Curtin, cofundador y director del grupo de investigación del G7 de la Universidad de Toronto, dice que pese a que el documento al final no fue firmado por el mandatario estadounidense, se marcó un camino importante durante el encuentro. Tengo toda la expectativa de que Trump vaya a la cumbre del G7 de Emmanuel, participe en todos los temas y para entonces podría tener un NAFTA modernizado, ¿verdad? Entonces, otro éxito para que Canadá y Estados Unidos lo intenten. Aunque el experto resaltó que el presidente Trump tiene gran parte de su atención en el encuentro que sostendrá con el líder norcoreano, señaló que su participación fue activa y que mostró interés en los puntos expuestos por los países aliados. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Definitivamente la relevancia de la cumbre de Singapur, una cita histórica por sí sola, más allá de los posibles resultados, merecía un resumen como el que les preparamos. Gracias por acompañarme un nuevo fin de semana en Es Noticia Mundo. Soy Alejandro Ramírez, hasta la próxima.